Por supuesto que San Martín quería que Guayaquil siguiera perteneciendo a Puerto del Perú y Bolívar quería que Guayaquil perteneciera a Colombia Saludos a toda la comunidad 2.0, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Antonella Carucí, por si acaso tú no me conoces y es la primera vez que estás pasando por estos lares Mucho gusto, pase adelante, póngase cómodo que hoy estamos de regreso con un nuevo video En el video del día de hoy vamos a tener un video totalmente diferente porque se trata de historia, sí, historia del Perú Aprovechando que estamos en el mes de las fechas patrias, el mes de julio me pareció interesante hacer un video acerca de la independencia del Perú El 28 de julio de este mes se celebra el día de la declaración de la independencia del Perú quien fue declarado por José de San Martín a quien se le atribuye gran parte de la independencia del Perú junto con el libertador de América, Simón Bolívar A mí particularmente me encanta estudiar la historia de mi país y ya tengo dos años aproximadamente acá en Perú y me he ido empapando poco a poco con su historia Cuando llegué acá me entró curiosidad por saber, por ejemplo, quién es Miguel Grau como Bolognesi, José de San Martín que evidentemente son personajes resaltantes e importantes de la historia del Perú y eso lo podemos apreciar por las calles o las avenidas importantes o principales de Lima que llevan su nombre Pero bueno, hablar de cada uno de esos personajes que fueron importantes en la historia del Perú creo que esos son merecedores de como tres o cuatro videos y súper extendido El tema que quiero tocar hoy es acerca de Simón Bolívar quien fue un partícipe importante en la independencia del Perú ¿Por qué quiero tocar este tema de Simón Bolívar? A través de mi Instagram, que por cierto, si no me siguen considero yo que deberían hacerlo una vez toque el tema de Simón Bolívar y hubieron muchas opiniones en contra algunas personas no lo consideran el libertador los libros de historias, porque ya me he informado sí, sí lo consideran como el libertador del Perú por ejemplo, San Martín declaró la independencia del Perú pero Bolívar la consolidó y bueno, es un tema bastante extendido pero vamos a tocar varios puntos sobre eso y por supuesto lo que quiero resaltar por acá en este video es saber el por qué los peruanos tienen una percepción un poco ambigua acerca de Simón Bolívar Bueno, el día de hoy yo les tengo una sorpresa muy importante y es que me encuentro en la Municipalidad de Pueblo Libre como se pueden dar cuenta y hoy vamos a estar visitando la casa de los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar así que acompáñenme y bueno, vamos a charlar un poco más acerca de la percepción que tienen acá los peruanos de estos dos libertadores Simón Bolívar y José de San Martín ¡Gracias! 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 Bueno, justo nos encontramos en la habitación de nuestro libertador Simón Bolívar acá estamos en su habitación la cama me parece bastante pequeña me parece bastante pequeña imagino yo pues ser un hombre soltero como Bolívar siempre se mantuvo soltero después que enviudó y bueno, imagino que ahí tenía también sus noches apasionadas con su querida Manuelita Sáenz quien también convivió bastante con él acá en Lima, Perú por allá tenemos su mesita de noche acá está, todo se mantiene muy a la antigua no sé, yo veo esto y realmente en Venezuela hay demasiadas casas de este estilo y no sé, ¿verdad Paula? sí bueno, es que... las casas coloniales las casas coloniales y me siento ahorita como si estuviera en Venezuela porque en Venezuela es muy común ver casas así en el centro de la ciudad en el casco histórico de la ciudad por ejemplo en Caracas, en Barquisimeto no sé, me da una nostalgia porque hasta vuelve a Venezuela a mí me pasó lo mismo cuando entré a esta habitación me entró como que una nostalgia sí, me siento así en realidad en mi abuelo era, no sé, son sentimientos encontrados saber que acá está la casa de Simón Bolívar y no sé, que todo me traslada a Venezuela porque hay muchas casas así en Venezuela como esta me recuerdo cuando iba al museo, cuando estaba en el colegio todo, no sé, me traslada a mi querido país no sé, me traslada a mi querido país no sé, me traslada a mi querido país esta es una espada de Simón Bolívar obsequiado por el gobierno de Haití y esto fue cuando Simón Bolívar obsequiado por Haití a pedir ayuda para terminar de sacar a todos los españoles de América bueno y acá me encuentro frente a una escultura por supuesto muy famosa que representan a San Martín y a Bolívar por supuesto esto fue en la famosa entrevista de Guayaquil que se dice mucho a esa entrevista San Martín acudió a Simón Bolívar para pedirle apoyo para terminar de consolidar para siempre la independencia del Perú ellos no se ponían muy de acuerdo en lo que querían San Martín por supuesto acudió a Bolívar a pedirle apoyo con su ejército para terminar de sacar a los realistas porque el Perú todavía estaba parcialmente tomada por la monarquía española por los realistas pero diferían en bastantes puntos de vista acerca de lo que querían para el Perú por supuesto que San Martín quería que Guayaquil siguiera perteneciendo a Puerto del Perú y Bolívar quería que Guayaquil perteneciera a Colombia en esta entrevista a ciencia cierta no se sabe lo que se habló allí pero si se sabe que discutieron acerca de lo que querían para el Perú San Martín quería una monarquía quería que el Perú siguiera sometido a una monarquía o sea que fuera libre e independiente pero con una monarquía mientras que Bolívar decía que ciencia tenía libertar a América para que se instaure de nuevo una monarquía no, Bolívar quería por supuesto una república San Martín renunció al protectorado porque se le conoce a San Martín como el protector del Perú bueno luego de esa reunión el renunció al protectorado por supuesto eso fueron dos reuniones en Guayaquil convocó a la primera asamblea constituyente que se encargaría de gobernar al Perú por supuesto esto es algo demasiado famoso esto es algo histórico muchas personas no saben a ciencia cierta lo que se dijo ahí fue como una reunión secreta pero si lo que se sabe es que hay varias contradicciones entre ellos mismos por supuesto lo de Guayaquil que eso es algo que hasta el sol de hoy sigue molestando a los peruanos que se le haya quitado ese territorio a Perú por supuesto que se tuvo muchísimas discusiones para saber qué tipo de gobierno era conveniente para el Perú varios de los actores de la independencia de Perú siempre tuvieron muchos acuerdos o desacuerdos hubo como que muchas maneras de buscar qué tipo de gobierno era conveniente para el Perú por supuesto que la forma de gobierno que hubo fue la república de hecho Simón Bolívar fue presidente de acá del Perú por el periodo de 1823 a 1826 pero como presidente dictador pero eso sí, no fue que él se impuso solo sino que el congreso le dio la facultad para hacerlo lo nombró presidente dictador el primer presidente de Perú por supuesto fue Rivabuero Rivabuero siempre lo escucho en los autobuses Rivabuero, Rivabuero fue el primer presidente del Perú como veo justo acá en la casa de los libertadores me encuentro con uno de los guías que trabajan acá y ayudan a las personas que venimos a visitar y nos cuentan un poco de la historia de esta casa y todo eso voy a aprovechar la oportunidad para hablar con el señor Elvin y comunicarle algo que estaba diciendo antes de comenzar la grabación y es que está dicho por la historia los libros así lo afirman y por supuesto visitamos esta casa y todo hace referencia a Bolívar y San Martín y Bolívar y San Martín son reconocidos por supuesto como los libertadores del Perú San Martín por supuesto por declarar la independencia y Bolívar como el que la termina de consolidar ahora, cuando... esto es algo que a mí me llama mucho la atención cuando le preguntamos al ciudadano como muy cerca de Simón Bolívar veo que no es muy reconocido como que no le tienen mucho agrado acá en el Perú a través de mis redes sociales cuando interactúo con ellos siempre San Martín es el libertador San Martín es el libertador y como que solo los libros o por ejemplo los museos reconocen a Simón Bolívar también le dan su papel también protagónico en consolidar la independencia del Perú pero por qué el ciudadano cuando yo veo una calle y le pregunto acerca de Simón Bolívar como que dice no, 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 eso casi pero por qué el ciudadano tiene esa perspectiva acerca de Simón Bolívar se le dan más créditos a San Martín bueno, yo pienso que eso pasa por algunos factores uno de ellos es que la fiesta de la independencia es en julio y varios decretos que se hacen para la independencia del Perú fue hecho por San Martín como por ejemplo la proclamación que es importantísimo segundo son los decretos como el fin del tributo indígena San Martín crea el primer museo de historia San Martín crea la primera biblioteca nacional el congreso también es creado por San Martín San Martín le da una bandera al Perú San Martín es el que crea la bandera la de blanco y rojo la bandera que está hasta este momento San Martín por ejemplo crea la condecoración de Ordo del Sol que hasta hoy en día se da San Martín por ejemplo lucha para la libertad de la esclavitud pero no puede pero sí más o menos cumple a medias con la libertad de vientre San Martín por ejemplo lucha allá en Guayaquil para que Guayaquil siga siendo puerto peruano cosa que impidió Bolívar pero yo pienso que San Martín deja esas huellas pero para la historia Bolívar también tiene un sitial importante lo que pasa que yo bajo mi punto de vista muchos políticos hoy en día se toman el nombre de Simón Bolívar el libertador como su paladín como su estandarte y estos y estos políticos que aprovechan el oportunismo de eso para poder llamar posicionarse por decirlo así pero estos políticos son mal vistos la sociedad percibe eso pero en el Perú históricamente los dos están en una posición igual uno el que proclama la independencia pero no lo consigue Simón Bolívar es el que consolida la independencia tiene más resultados probablemente habría tenido más suerte quizás porque la batalla de Junín y Ayacucho en realidad eran dos batallas prácticamente perdidas pero probablemente por la destreza las estrategias militares de Sucre y por los militares peruanos como los Cúzares por ejemplo en Junín hace cambiar la historia y es un triunfo patriota gracias a eso y Bolívar es elevado en la cumbre es un personaje mesiánico profetizado adulado en ese tiempo por los peruanos por estas dos batallas o sea Bolívar si tiene resultados en todo caso el Perú es sanmartiniano y también bolivariano y bueno amigos este fue todo el recorrido por la Casa de los Libertadores y lo importante de todo esto es que aclaré ciertas dudas que tenía acerca de la percepción que tienen los peruanos de los dos libertadores que son el venezolano Simón Bolívar y el argentino San Martín por supuesto que la duda más grande para mí era por qué no se le da tanto crédito a Simón Bolívar en la libertad evidentemente los libros sí lo reconocen y la historia lo reconocen como el que consolidó la independencia de Perú pero cuando nos acercamos a un peruano y le preguntamos acerca de Simón Bolívar como que le tienen muchísimo más afecto a San Martín o como que reconocen más o enaltecen más a San Martín que a Bolívar pero por supuesto esto ya lo entendí con la explicación que les dejé en el clip anterior me lo explicó bastante bien un guía que me atendió el señor Elvis que ustedes lo vieron y eso se debe a que bueno San Martín fue el creador de la bandera San Martín creó el congreso promulgó algunas leyes y Simón Bolívar es más que todo reconocido como el que ya listo terminó de libertar al Perú pasó por un gobierno dictatorial pero por supuesto cuando yo dije en mi Instagram cuando hice mención de Simón Bolívar me dijeron que él fue un dictador del Perú pero no fue que él dijo oh wow yo soy el dictador no fue porque el congreso le dio esa facultad mientras se organizaba un gobierno mientras se buscaba que gobierno era idóneo para el Perú el congreso le dio esa facultad a Simón Bolívar que fue solo por tres años y luego ya él se retiró de acá a propósito de eso quiero comentarles hacer que una encuesta que hice en mi Instagram que por cierto si no me sigues deberías hacerlo yo le pregunté que cuál es la percepción que tienen acerca de Simón Bolívar y le puse varias opciones una no es nuestro libertador San Martín es el libertador la opción B la opción C Bolívar ayudó pero no mucho y la opción D contribuyó bastante a la independencia de Perú 26 personas votaron porque Bolívar no es el libertador 83 personas que fue la mayoría votó porque San Martín es el libertador 35 personas dijeron que Bolívar ayudó pero no mucho y 79 personas dijeron que contribuyó bastante a la independencia de Perú bueno entonces muchos me dejaron más que todo comentarios negativos acerca de Simón Bolívar pero dime tú en los comentarios qué percepción tienes tú acerca de Simón Bolívar cuál es tu personaje histórico favorito de acá del Perú y por supuesto te invito a que te suscribas a mi canal le des like compartes este video si es de tu interés y por supuesto que me sigas en Instagram porque por ahí paro todos los días publicando la historia haciéndoles videos reflexiones por acá nos vemos solo dos veces a la semana supuestamente y por allá nos vemos a diario así que sin más que decir yo te mando un beso enorme suscríbete y comparte y tú y yo nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau